¿Cómo te agachas tan rápido? La teca gente, eso lo sabe muy poca gente por lo que veo, tipo es re normal en competitivo pero de la gente así que no ve mucho competitivo no lo saben mucho No te agachas, en realidad no es que me agachas, miren esto es con el control y así es sin el control Onda en realidad es agacharte y pararte con el espacio, no es agacharte con el control todo el tiempo es agacharte y pararte con el espacio, entonces tocas control, espacio, control, espacio, control, espacio entonces vos cuando picas haces control, espacio, ¿ves? y pasa esto Supuestamente disparando con el AR, si haces eso, reduce el bloom Supuestamente, no sé, no vi ninguna prueba de eso, pero qué sé yo ¿Y cómo no saltás? Porque primero tocas control y después espacio una sola vez Si volvés a tocar espacio, ahí sí saltás Pero si estás agachado no podés saltar agachado, es imposible saltar agachado Primero se para el jugador y después salta Entonces una vez que te paras, volvés a tocar el control ¿Entendés? Y nunca saltás ¡Prendió Rusty! ¡Qué juego! ¡Qué juego! Sampff, perdón! No te. U Gracias. 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 Compartan. Tranqui, amigo. No entendí absolutamente nada de lo que acaba de suceder, pero no pasa nada. Nosotros estamos bien, estamos chilling. Ah, puso pad. Estoy bugueado. Estamos nuevos y tengo que practicar. Pica, pica. Pica, pica, pica. Pica tranquilo. Tu eres una en un millón. Cae en el árbol, bro. Asal, asal, asal. Por acá se ha aleado con el sniper, viste. Ay, 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 ay. Como mira, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 se тебя ar spot al office. Ay. Ay. Comela, que tanto boludo, despacio al picante, mirando a PAD ahi boludo, primereando a la zona, dale, dale. Reemplazamos, reemplazamos. Che, reje el rubito del pibe boludo, yo todo tranquilo ahi quise charlar con la gente, pero el me me esta sacando un poco lo que vendrían siendo los pelos boludo. Ay, menos mas que no te cagiste. Me encanta porque... No, 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 no me atravese todo porque... Iba a decir, me encanta porque al que juega duro yo le juego duro tambien. Si, 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 asi te va bro. Dale, 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 hasta ultima ronda, focus, full placement. Entonces.. Pudercad. Pudercad. Usopad, mío. ¿Donde está? Ahi, cargó. ¿Que tirás, gato? Vos fuiste el que me mató en la anterior, hijo de puta, vos sos el rey del L2, vení. Tomela, que tanto le do, me lias, me do, por eso, Santi pregunta, no necesita paga piola o mazo, y yo como fideos todos los días, me do, nada, no, o sea, va bien la verdad, para hacer una organización de Sudamérica, 50, 60 pesos al mes, está bien, no, por favor no me mates, amigo, hay ese AR que dispara para todos lados, enloquecido, no me arruina bala, boludo, no me arruina bala. Ah, somewhere de ruta, ok voy a ir a un cranqueo grosso. Uh, te gané. No sé, aquí le gané. A mí me gané. ¿Tiene la vuelta en 760 y dije que ande? Yo cranqueo también, cranqueo aparte. ¿Tiene una? Hay dos que me están cranqueando de ruta. Listo, le gané, chico. Bajo, 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 bajo de ruta. Ahí no, bajando de ruta. Abrele. Está subida. Está los míos. ¡Ay, no! Abre, 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 abre. Creo. Sí, lo maté, lo maté. No, no tengo un giro. Qué asustado. No, no tengo un giro. Qué asustado. Es que si vete. Que viene. Igual, si querés te costeo a vos. Oye, sí que me venían. No, no, te dan a vos. Yo estoy contentivo a mí. Ah, vale. Ganejad ahí, eh. Igual. Igual creo que esta es la única va a haber que tengo. Tenía una banda igual si me lo va a tener. No, dije que aquí es chinta. ¿Qué pasa, pa? ¿SMG contra SMG? Sé que te había pegado 80. Qué chorro. ¡Vaya! Tranquila. Hace falta tener aplicación para verte si es NIMO TV. Literalmente, el NIMO TV en la Play Store o App Store. Están las dos. Bajo SMG. 5 6 ¡Gracias en al canado!